Tras las rejas Los paganos me llaman blasfemo porque miro a los ojos al sol En la tierra sin tierra alguna ajeno a toda religión En el bosque gritan aves salvajes y vuelan los más bellos insectos Del arroyo surgen voces fantasmas que susurran Libérate, 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 aunque algo tenga que morir Libérate, 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 libérate 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 Libérate